Y, Kurt, mira, hablando de los cultos que señalaba Julio Broniman, yo te hago una pregunta. Ayer estuvo aquí Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que a nosotros nos importa, o debía importarnos muchísimo, pero en ese contexto, en Estados Unidos se da a conocer una encuesta en la que nos dice que prácticamente ya están empatados. Si hoy fueran las elecciones, se había un empate técnico entre los dos precandidatos más avanzados, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que lucharía por su reelección en 2024. Y Donald Trump, ¿qué hacemos y cómo vemos las cuestiones? Porque ese es un problema o un tema que nos afecta directamente, Kurt. Sí, pues hay mucho que comentar al respecto. Antes de empezar con esta respuesta, nada más quiero mencionar que alguien en el chat mencionó muy acertadamente que no solamente es un asesino Fujimori, sino que es responsable por la esterilización forzada de miles y miles de mujeres en Perú. Entonces, estamos hablando realmente de una perversidad histórica. Hay que tener muy en cuenta que ese es el tipo de alianzas que están haciendo el régimen espurio de Palo Alto. Bien, hablando de Estados Unidos, ¿no? Es una situación crítica para Joe Biden, ¿no? O como le están llamando ahora Genocide Joe, ¿no? Joe del genocidio, ahí es entre los manifestantes de Estados Unidos. Biden está entrando en un año electoral muy mal en los números. Yo creo que la última vez que vi su tasa de popularidad está en 37%, ¿no? Esa es más o menos la tasa de popularidad que tenía Trump al perder su reelección en 2020. Pero la cosa ha cambiado bastante desde 2020 hasta ahora, ¿no? Ahora, en la encuesta nacional más reciente, Trump tiene ventaja de unos cuatro puntos sobre Biden, 49 a 45%. Y lo que es más crítico, porque hay que entender que Estados Unidos tiene un sistema de federalismo a la letranza, y realmente no es una elección nacional, sino 50 elecciones estatales, las que deciden la presidencia de Estados Unidos, en cinco de los siete estados críticos, los llamados swing states, tiene Trump una ventaja. En ciertos casos, una ventaja notable de hasta 10 puntos, ¿no? No me da ningún gusto decir eso, ¿no? Es decir, este, pero así son los números en este momento. Y mucho de eso es, este, pues, resultado de, este, primero, la percepción de que Biden sufre de demencia, ¿no? Y que cada día lo muestra, ¿no? Es una persona que no termina sus frases, no termina sus discursos, este, va errando por, este, el estrado ahí. Pues, este, muestra con cada día que pasa que no está ni cerca de estar al 100% en su, este, en sus facultades mentales, ¿no? Este, el segundo punto es la decepción con los progresistas del país, que el gobierno de Biden les ha dado la espalda, ¿no? No han subido el salario mínimo, ¿no? Cosa que ha pasado en México, pues, año con año, ¿no? Este, no han, este, eliminado la deuda para los, este, estudiantes. En Estados Unidos, los estudiantes universitarios tienen que sacar miles y miles de dólares en deuda para terminar sus estudios. Esto era una promesa del gobierno de Biden que no ha, este, cumplido. Todo, todos los beneficios adicionales que dieron a las personas, este, durante, este, COVID, en lugar de hacerles permanentes, pues, los han ido eliminando, diciendo que, bueno, ya no hay crisis, entonces vamos a ir eliminando estos, este, beneficios aumentados del estado de bienestar, el poco estado de bienestar en Estados Unidos, ¿no? El costo de la vida está muy alto en Estados Unidos, las rentas, este, el costo de las casas está, este, astronómicamente altos, ¿no? Un problema que existe en México también, para los Estados Unidos, híjole, ¿no? Entonces hay graves problemas sistemáticos del país que el gobierno de Biden no ha, no ha resuelto en esos años. Y número tres es Palestina, 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 ¿no? Ahí, este, estamos viendo que el apoyo de Biden entre los jóvenes, los votantes jóvenes, es decir, entre 18 y 35 años, está desplomando, ¿no? Está desplomando, ¿no? Y esto fue, pues, este, un segmento de la población que fue muy crítico para Biden en 2020. Los votantes jóvenes, varios de ellos votando por primera vez, que querían, este, poner en alto, este, a Donald Trump. Y, pues, tal vez no estaban encantados con Biden, pero votaron por él, ¿no? Y ahora, este, justamente por el genocidio en curso en Palestina, está hemorrhaging, como dice, como hemorragia, ¿no? Está hemorragiando, este, a votantes jóvenes, sobre todo entre 18 y 35 años. Pero no solo, ¿no? También entre, obviamente, este, árabes estadounidenses, pues, sus números están desplomando por razones obvias, ¿no? Hay unos trece y pico millones de árabes que votan en Estados Unidos, que no parece mucho, pero están, este, concentrados en estados clave, como Michigan, ¿no? Estados, uno de esos estados clave swing states que Biden tiene que ganar si quiere ser reelegido. También está perdiendo apoyo entre latinos. Esto queda para mucho para platicarlo, porque Biden está, este, perdiendo apoyo entre latinos en Estados Unidos. No solamente mexicanos, latinos, mexicanos, cubanos, este, latinos de varias proveniencias, ¿no? Históricamente, los latinos votan por, este, el Partido Demócrata. Micrófono. Activen el micrófono, por favor. Este, por favor, está sonando la alarma sísmica en la ciudad.